Bienvenida al foro. Quería preguntarle cómo valorar la celebración de estas jornadas. Bueno, muy positivamente. Todo lo que sea sensibilizar de la necesidad de la digitalización y de la transformación digital dentro del sector sanitario es muy positivo. ¿Y cuál es el reto que se plantea desde la Comunidad de Madrid atendiendo a este reto? Desde la Comunidad de Madrid esta va a ser la legislatura de la transformación digital. Tenemos en marcha el proyecto Génesis para la generación del sistema de información sanitaria en la que vamos a englobar distintos proyectos en los que ya se está trabajando, como el Big Data, el Centro Madrileño de Análisis Genómico. Estamos con también proyectos de inteligencia artificial para cuadros de mandos no estructurados, para ayuda diagnóstica en lo que son temas de imagen, temas de radiología. Entonces, estamos en pleno proceso de transformación teniendo en cuenta el gran potencial de los profesionales de la sanidad madrileña. Como foco, imagino que todas las actuaciones enfocadas al paciente, ¿no es así? Por supuesto, todas las actuaciones tienen que ir enfocadas al paciente. Dentro de la sanidad tenemos una cantidad ingente de datos. Ahora nuestro objetivo es transformar todos estos datos en conocimiento que generen una mejora de los procesos, una mejora de atención a los pacientes, de forma que tengamos una medicina personalizada, predictiva, preventiva, participativa. El paciente tiene que formar parte de las decisiones y poblacional. Muchas gracias por su participación. Encantado.